Buenas tardes a todos. Hoy vamos a retomar nuestros talleres online. Ayer hicimos uno con chavales jóvenes de 13 a 17 años más o menos y hablábamos sobre las cartas, esa manera de relacionarnos y expresarnos a través de las palabras que se ha usado hasta relativamente no hace mucho. Pero estos chavales no han tenido un acercamiento a la carta de una manera experimental y continuada como hemos podido hacerlo personas de mi generación, más mayores. Hablamos un poco de todo y queríamos como siempre conectar los talleres con algún cuadro, algún elemento que tengamos en nuestro museo. En este caso fueron dos cuadros, uno de los apóstoles, San Pablo, que tiene una carta en la mano, y otro el de Doña Mariana de Austria, la reina, ya viuda, que tiene otra misiva en su mano. Claro, reflexionando con ellos, les comentábamos cómo el hecho de que en ese momento, en esa época, estas personas o estos autores, estos pintores, representasen a alguien con una misiva o con un libro o con algo para escribir, ya nos daba muchas pistas sobre qué tipo de personaje, seguramente de qué familia provenía y cuáles eran, bueno, pues su círculo social, ¿no? Porque no todo el mundo tenía la posibilidad ni de leer, ni de escribir, ni de poder tener, bueno, incluso papel de una calidad para hacerlo. Partimos de esa base y les dimos algunas pautas para que pudiesen escribir ellos también una carta. Os propongo también a través de este pequeño taller, de este resumen del taller de ayer de dos horas, dos posibilidades. Una, el hacer un texto de escritura automática en la que, como sabéis, no hay que prestar mucha atención a la forma, pero sí el volcar todo aquello que se siente en ese momento y que pasa por la cabeza, algo que se hizo, digamos, definitivo con el movimiento surrealista. Y la otra manera de componer la carta es más tradicional, que hagáis una carta de carácter más tradicional, con sus párrafos, con su desarrollo, con su firma, su pública final, y que nos las enviéis al Museo del Greco. Pueden ser cartas reales, inventadas, tema absolutamente libre, aunque sí que es verdad que nos encantaría que introdujeseis algún elemento que tenga que ver con nuestro museo. Puede ser una obra de arte, pueden ser los jardines, puede ser el amor al arte, a la naturaleza, a Toledo, lo que vosotros queráis. Una vez que tengamos todas estas cartas, aquí en el Museo haremos un pequeño homenaje a todas las personas que habéis participado, poniéndolo y exponiéndolo en los jardines. Esto es lo que en los últimos tiempos en arte contemporáneo se llama arte postal. Visto que las cartas ya no se utilizan tanto, ahora se utilizan de una manera, bueno, pues más artística, ¿no? Así que os pedimos que tengáis imaginación, que volquéis no solamente a nivel literario lo que nos queréis contar, sino también, por qué no, a nivel gráfico o de diseño, ¿no? Que hagáis cartas pues con formas divertidas o con algún dibujo dentro, con alguna acuarela, lo que vosotros queráis. Tiene que ser algo libre. Yo solamente os doy algunas ideas, pero puede ser desde un collage, ¿no? Hasta cualquier otra cosa. Puede ser hecha a mano, puede ser hecha con este instrumento del que hablaremos ahora, la plumilla, el plumín, como vosotros queráis, pero las esperamos y las esperamos numerosas. Para daros algún, bueno, alguna idea más, ayer estuvimos haciendo tinta. Estuvimos haciendo tinta que es algo que podéis hacer todos vosotros en casa con pocos materiales muy fáciles de obtener. Ahora lo vais a ver. Aquí yo ya tengo un poquito porque la tenía hecha de ayer y no la he querido tirar, así ya tenemos un poco hecha, pero os comento cómo se hace, rápido, rápido. Tenéis que tener como ingredientes un poco de carboncillo, sal, vinagre y un poquito de maicena, ¿vale? Bueno, es tan fácil como coger un pequeño cuchillito, unas tijeras, por supuesto, si hay niños pequeños o familias que lo queréis hacer, los adultos encargados siempre de las partes con elementos constantes. En este caso estoy utilizando un carboncillo industrial, ¿vale? Del que veis que se puede raspar tranquilamente, que se utiliza para dibujar en cualquier, lo encontréis en cualquier papelería. Y también os he traído esto que me parece mucho más divertido. Yo creo que aquí alguien tendrá seguramente pues una barbacoa o tendréis una chimenea, bueno, pues quemando unas cuantas brasas y luego echándoles agua encima, como sabéis, se mantiene lo que es el carboncillo, que nos sirve exactamente igual que los que venden en las papelerías, ¿eh? Lo vamos a ver rápidamente, pero vamos, es tan fácil como ahora mismo estoy dibujando con un carboncillo hecho en casa con maderas. Y como veis, pinta exactamente igual, es un carboncillo natural, ¿de acuerdo? Bueno, pues con este carboncillo, esta vez vamos a echar un poquito de este también, del de madera, que tengo a mano, se echa dentro de un mortero, ¿vale? Una vez que tenéis puesto carbón, le echáis un poquito de sal, la que tengáis en casa, sal fina, sal gorda, porque luego la vamos a triturar, ¿no? La vamos a machacar, más que triturar en este caso. Y le vamos a echar un poquito de vinagre, ¿vale? Que va a servir para estabilizarlo, una chispita de vinagre. Y ya con esto, podemos machacarlo hasta obtener una pasta bastante consistente. Si en cambio se queda algo líquido, ¿eh? Entonces os aconsejo que echéis un poquito de maicena, que se suele tener por casa, o si no, un poco de harina. Yo aquí en el museo, por ejemplo, no tenía la maicena, pues he puesto un poquito de harina y es suficiente para que pueda espesar un poco más la tinta. Esto es una de las maneras para hacer tinta, ¿eh? En realidad se puede hacer de mil maneras y la original, desde luego, no preveía la maicena, ¿eh? Tenía otras gomas, latas y algunos aglutinantes que son más difíciles que se tengan por casa. Y entonces hemos hecho esta receta muy, muy fácil para que os sea posible disfrutar de una tarde y poder hacer, o una mañana, y poder hacer vuestro propio taller de diseño-dibujo para elaborar esta carta. No solamente con las palabras, a través de las palabras, sino también, ¿por qué no?, a través del dibujo. Se puede utilizar, por supuesto, de mil maneras, se puede utilizar o bien con un pincel, y realmente es impresionante las calidades de grises que vamos a obtener con ello, ¿eh? Tenemos todo tipo desde el negro más profundo hasta los grises más claros, y introduciendo agua, por supuesto, que llegamos a tener muchas más variantes de color y tonalidades. Y también, ¿por qué no?, si alguien se atreve, ¿eh?, puede utilizar lo que se llaman plumillas. Esto sí que no creo que todo el mundo las tenga, pero bueno, las he querido enseñar porque era una manera en la que nuestros abuelos y nuestros padres, algunos, han tenido que utilizar incluso en los colegios, ¿vale?, y tenían que introducirlo dentro, y a partir de ahí tenían que elaborar sus cartas, ¿no?, y tenían que siempre ir mojando, tener cuidado, porque, como les decía ayer, cuando se escribe, si coges demasiado, venían los famosos borrones. Ayer lo hice con una tinta, que en cambio esta es industrial, todavía se siguen aplicando, las tintas chinas son maravillosas para dibujar, y hay veces que, si no tenías cuidado, se caía un borrón, los famosos borrones de tinta, ¿no?, que luego se corrían. Bueno, tenía que tener un papel secante, en este caso he traído un papel de cocina que podéis tener todos, y cuando se presiona, efectivamente, se quita todo, toda la tinta sobrante. Podemos utilizarlo también, el hecho de hacer estos pequeños guiños, ¿no?, artísticos a lo que era una época de la escritura, ¿no?, mucho más complicada de la que tenemos ahora, pero también bellísima, ¿no?, en la realización de cada uno de los elementos que tenían que reproducir. No solamente les hablé de la carta, sino también en cómo funcionaba la carta en los elementos que se usaban, por ejemplo, los sobres, ¿no?, los sobres que algunos de vosotros, los que seáis más mayores, o de mi generación, seguramente conoceréis, los niños a lo mejor no han visto tantos, que son los sobres que se utilizaban para las cartas que se mandaban al extranjero, y se decía, la mando por avión. Entonces, el otro día fui a investigar y he encontrado en las papelerías, todavía tienen estos sobres, ¿no?, sobres de correo aéreo, muy curiosos, que la verdad es que ya se utilizan poquísimo. Y entre las cartas que tengo guardadas, por ejemplo, familiares, pues es verdad que he encontrado una de estas, ¿no?, con una correspondencia que se mantenían con personas de otro, al otro lado del mundo, y el papel, fijaos qué curioso, eran papeles mucho más finitos. Primero porque así daba más la posibilidad de escribir más, ¿no?, y de que piesen todos y no pesase tanto la carta. Y luego, por supuesto, llevaban el franqueo o sellos, ¿no? En este caso, aquí en esta tengo, era franqueo sin sello, que lo hacían directamente, pero luego hay otras, como por ejemplo esta, donde veis que está el sello. Bueno, de todos estos elementos he hablado y por eso os comentaba que me gustaría recibir todas estas cartas y hacer esta pequeña experiencia de arte de participación que se llama arte postal. No solamente eso, sino que también les expliqué cómo en muchos casos se utilizaba una cera en particular, ¿eh?, cera laca, lacre, que servía para colocar un sello y así evitar que nadie te pudiese abrir la carta, ¿no? Esto no lo tendréis mucho si no hace falta que lo tengáis, se lo hice ver así, por supuesto no utilizaban este encendedor, sino una vela o una lamparilla de aceite, lo que tuvieran en casa, lo quemaban un poquito, ¿eh? Y cuando ya ven que estaba blandito, a ver si funciona ahora, apagaban y lo ponían en la parte del sobre que querían que quedase sellado. Y con un timbre, normalmente con las iniciales de la persona, colocaban encima y le daban... Bueno, me ha quedado fatal esta vez, pero solamente para que lo veáis. De esta manera ya no podían levantar la carta sin que la persona que la recibiese se diese cuenta de que esa carta había sido abierta. Aunque había trampa también en esto y lograban abrirlas también, pero era una seguridad más, ¿no? Como ahora tenemos otras seguridades, pues, en nuestros ordenadores, ¿no? Antimirus, pues, esto era una manera de controlar que la carta llegase a su destino sin que nadie la hubiese abierto o leído. Y, por último, comentaros que a lo largo de toda la historia, las cartas no solamente han servido, pues, para enviar mensajes o como elementos de organización, como pasaba en Egipto, sino que también han servido como expresión más íntima de muchas personas y de muchos artistas. Y que, en ocasiones, cuando nos faltan documentos sobre algunos personajes, hemos encontrado en sus epistolarios, en todas sus cartas, estas cartas que se escribían entre ellos, muchísimos elementos para poder conocer mejor algunos de estos personajes o artistas. Hay muchísimos libros sobre cartas, muchísimos epistolarios muy interesantes. Uno famosísimo de un artista es el de cartas a Teo, de Vincent van Gogh, a su hermano. Y, como él, muchísimos otros que nos han dejado en sus cartas parte de su pensamiento artístico y personal. Ahora, esperamos que vosotros hagáis lo mismo y nos enviéis cartas muy bonitas, llenas de creatividad y expresando lo que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Esperamos que os haya gustado y, dentro de unos días, colgaremos otro. Qué serie sirve, como siempre, intentamos que pueda gustar a pequeños y grandes, pero quizás el próximo les guste mucho a los pequeños, porque se trata de utilizar mucho las manos y los colores. Vamos a hacer corazones en nuestro próximo taller. ¿De acuerdo? Muchas gracias y esperamos vuestras cartas. Hasta luego. Hasta luego.